Armagedón, Armagedón Ojo con el águila, el oso y el dragón Armagedón, Armagedón Mira como todos luchan por ser el campeón Armagedón, Armagedón Estos son tiempos de revelación Armagedón, Armagedón Ellos quieren dividir y causar confusión Oiga mi gente y presten atención Pongan oído a mi recitación Este es un mensaje para esta generación Yo la canto con mucho feeling y gran inspiración Los polos opuestos se atraen El bien y el mal, ellos deben chocar Y quien se exalta se cae Oh, pren bien, que lo que sube bajará Armagedón, Armagedón Pa' atrás y pa'lante, pura contradicción Armagedón, Armagedón Ellos quieren destruir con pulsar un botón Armagedón, Armagedón Vengo con el reggae para la sanación Armagedón, Armagedón Este es Roots, Rock and Muffin, puro reggae sin ton Reggae sin ton Reggae sin ton, ton, ton Armagedón, Armagedón, ton, ton Y falla, bun Y falla, bun, bun, bun Y falla, bun Fuego Rasparo In a dub wise, Armagedón style Yes, Armagedón can't stop your love You see it? Can't stop your love Can't stop Can't stop your love, no Can't stop Release the rhythm like a shock attack Like surfing, wait, watch, ride the track Armagedón, Armagedón This is the days of revelation Armagedón, Armagedón With the roots, rock, reggae, comfort, healer nation Bama Double wise ¡Gracias! ¡Gracias!